Bueno, ya estamos de regreso. Sin duda alguna, el sistema de agua potable de León es una de las paramunicipales más importantes, yo diría que no del estado del país, así que es un gusto tener aquí con nosotros a dos de sus directivos, al ingeniero Pedro González, que es presidente del consejo, muchas gracias por estar aquí, y también al licenciado Leonardo Lino, que es el director del sistema de agua potable de León. ¿Cómo están las cosas? ¿Les está lloviendo sobre mojado en este momento? Sí, bendito sea Dios, el agua siempre es una bendición que está llegando ahorita, y traíamos un año que venía bajo, venía los meses de junio y julio, veníamos abajo, y ahora ese mes de agosto, rebasa lo que nos ha llegado en el agosto, y nos ha llegado mucha agua, pero bueno, como te digo, el agua siempre será una bendición, aunque a veces causa ciertos problemas. ¿Cómo han visto ustedes estas cuestiones de encharcamientos que han ocurrido? Bueno, vemos que son aguaceros que rebasan mucho el volumen normal, pero es necesario revisar la infraestructura de la ciudad en cuanto al drenaje pluvial, viendo este cambio climático que ya tenemos encima. Ahora sí que gracias por recibirnos aquí en Zona Franca, Arnoldo. Y bien, comentarte ahorita que se platicaba de las lluvias, tenemos una información que en los últimos dos meses, julio y agosto, lo que llevamos de agosto, han sido de los meses más lluvios en los últimos cinco años al menos, y de lo que de origen se consideraba que iba a ser un año seco, se está haciendo un año lluvioso. Y entonces, pues, de alguna forma esto ha sido una recuperación de todo el año que tiende a que lo que resta del año pueda continuar lloviendo. Incluso determinado que en un principio iban a ser 30 ciclones, se está considerando que puede llegar hasta 45, de los cuales llevamos 15 o 16 en el año. Entonces, estamos en ese camino. Y hemos estado trabajando mucho para hacer todo lo suficiente para prever todo esto. Ya tenemos algún tiempo en la parte del drenaje pluvial, por ejemplo, habíamos ya determinado, y es un trabajo desde ese entonces, donde tenemos puntos ya atendidos, que son 14 puntos atendidos, en la ciudad, y estamos en proceso de seguir atendiendo otros 23 para continuar con esa condición. Y a pesar de que ha habido precipitaciones extraordinarias, como la del 23 de julio y el 8 de agosto, pues, sí hemos... La de aquel sábado, ¿verdad? Es correcto. Y hemos atendido de alguna manera, y creemos que el trabajo que hemos hecho preventivo ha funcionado, porque también, a la par, hemos estado desasolvando las alcantarillas, los arroyos, limpieza en arroyos, con un presupuesto importante que no habíamos hecho anteriormente y que ahorita estamos trabajando en ello. Llevamos más de más... ¿Les toca a ustedes directamente, más que al municipio? Estamos trabajando conjuntamente, ya que comentas esto, la relación que hemos trabajado, tanto en la autorización que tenemos del Consejo Directivo, como del Ayuntamiento, con las reuniones frecuentes que tenemos, con las dependencias que tenemos que ver, como obra pública, IMUVI, desarrollo urbano, en fin, desarrollo económico, en fin, todas las dependencias hemos estado trabajando conjuntamente para poder hacer, en este sentido, el trabajo particularmente con obra pública para la limpieza de arroyos y algunas obras en la ciudad. Muy bien. Bueno, es uno de los organismos más sanos, quizás, del país, Zapal, ¿no? Luego hasta nos critican porque tienen mucho dinero en los bancos, pero... ¿Cómo se ve el futuro, Pedro, del organismo en cuanto al servicio que deben dar a la ciudad? Es muy interesante la pregunta. Mira, nosotros vemos que hay una explosión demográfica muy importante por esta zona. Sabemos que León está dentro de las 20 ciudades que más van a crecer en el mundo. Creciendo industrial también, ya. En los últimos 25 años, León creció aproximadamente de 750 mil habitantes a un millón, un millón y medio, un millón 500 mil. Es el doble. Esperamos que crezca de un millón y medio a tres millones en los próximos 10 años. O sea, números más. ¿Qué sucede? Tenemos que estar preparados... Cuando veo tráfico en las mañanas, no quiero pensar en eso. Tenemos que prepararnos para saber cómo les vamos a tener el agua a todas las gentes en su casa. Que eso es lo importante. Y después la tendremos que recoger y sanearla todo el ciclo del agua. Entonces, nos estamos preparando ya que una de las funciones del consejo directivo es precisamente llevar las estrategias a dónde llevamos a Zapata. Entonces, ya hicimos la planeación estratégica para este año. Estamos por acabar en octubre la de estos dos próximos dos, que es el tiempo que yo estaría todavía en el consejo. Dios mediante. Pero al mismo tiempo vamos a preparar para 25 y 50 años con perspectiva. Precisamente hoy comemos con el ingeniero Juan Huerta y estuvimos con Eduardo Soho para preparar esa visión, esa perspectiva, que aunque no pueda ser exacta, si sea muy aproximadamente a lo que León va a necesitar dentro de 25 y 50 años. A ver, dentro de lo que me mencionas, ya estamos hablando de una zona metropolitana. Probablemente ya no estemos hablando nada más de lo que hoy conocemos como el municipio de León. Exactamente. ¿Se contempla esto en esta planeación? Sí se contempla, pero mira, son temas que ahorita todavía son un poquito escabrosos. Entonces, nuestra estrategia es preparar el organismo de tal manera que sea tan fuerte que en un momento dado pudiéramos integrar los otros organismos. Pero ahorita hablar de que Zapata pudiera ejercer esta función en otros municipios, concretamente de Purísimo, de San Francisco, de ese lado. Yo creo que sería muy prematuro. Por ejemplo, el proyecto de Zapotillo, Pedro, ¿está pensado con esa visión regional? ¿Es agua o pensamos solo en León? No, está prácticamente... Bueno, ahora el macrodistribuidor llega a 10 puntos en la ciudad. Cuando nos venimos muy al sur, ya es difícil traer el agua. Tendríamos que hacer otras instalaciones. Pero acuérdate que también tenemos otras fuentes. Y el agua principalmente la traemos del sur, de Romita, de Romita. Entonces, a lo mejor podíamos hacer ahí que ya serían ejercicios de planeación concreta hidráulica para saber de dónde sería más conveniente poder atender a la población. Actualmente, extraemos del subsuelo 81 millones de metros cúbicos aproximadamente al año. La concesión que tenemos con el Zapotillo son de 120 millones. O sea, que todavía nos aguanta para un crecimiento de aproximadamente un 50% más de lo que tenemos. ¿No vas a dejar de sacar los 81 millones? No, sí. La idea es sacar lo menos posible. Pero cuando venga el crecimiento de la ciudad, tendremos que combinar parte de nuestras fuentes que sí vamos a tener en mantenimiento, operando. A lo mejor encenderemos un día a la semana los pozos para que esté todo... Porque el día que no llegue agua, pues, ¿qué hacemos? Tenemos el plan B, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso nos va a permitir tener una mayor cobertura, además de las fuentes actuales que tienen estos municipios. Entonces, ya es una cuestión de planeación ya hidráulica ahí en los números para... Parte de lo que estamos haciendo... No sé si es mucho tiempo. No, no, no. Parte de lo que estamos haciendo... Tenemos 15 minutos, 30 minutos. ...es analizar la cuenca para que sepamos cuánta agua se puede extraer de la cuenca. Generalmente... Este estudio no se ha hecho. Hay un anteproyecto, algo que tiene la CEA, pero lo tenemos que actualizar. De tal manera que tenemos que, sobre todo, ver dos usos. El agrícola y el uso urbano. En el uso urbano es aproximadamente entre el 17 y el 15 por ciento... Contempla el industrial también en el urbano. El urbano contempla el industrial. Que te va a tener demanda con los nuevos parques. Pero ahí traemos una estrategia que empezamos a implementar. Son semillitas que estamos sembrando con el rehuso del agua. Pero que al futuro tenemos que cosechar. A la planta municipal nos llegan aproximadamente 63 millones de metros cúbicos. Porque a pesar de que nosotros entregamos al año... De los 81 que saca, solo se recicla... 63. Y es lógico, porque hay agua que se evapora. Inclusive debería ser menos. O que se fuga. Debería ser menos. Sin embargo, como hay algunos otros pozos irregulares que también aportan y después llegan esas descargas a nuestra empresa. Por eso digamos... Pero esos 63 millones de metros cúbicos es un mundo de agua que pudiéramos pensar en rehusar en las industrias. ¿Ahorita lo están regresando? Se limpia. Se limpia y se regresa. Pero ahora, para llegar a un uso tenemos que dar un grado mayor de... De potabilidad. De potabilidad, ¿sí? O de limpieza. Pero, por ejemplo, con la industria cultuidora empezamos a trabajar con agua de mejor calidad para que puedan hacer todos los procesos de cultivo. Y pensar que los cultidores a muy corto plazo ya no utilicen nuestra agua. Ahorita llegando viene el agua a toda la ciudad, licenciado. No tenemos cortes ni tandeos ni nada. Con estas lluvias... Sí. Quisiera comentar... Sí, por favor. ...tanto, si me permite, algo que comentaba ahorita Pedro que estamos terminando reforzar la parte de la estrategia. Es el ciclo del agua en donde consideramos dividirlo en cuatro partes. Que esto... Creemos que estaríamos muy bien enfocados a los objetivos que tenemos en Zapal en el corto plazo y en el largo plazo. Es desde la fuente de suministro que ahorita tenemos de los pozos y de la... El proyecto del Zapotillo como parte importante del suministro del agua. Luego, la parte también que considero que hemos hecho muy bien la distribución y consumo en general pensando pues en una eficiencia física interesante que va aproximadamente del 67% y una eficiencia comercial que estamos alrededor del 92% y que somos de los tres organismos operadores a nivel nacional que tenemos ese indicador interesante. y luego la tercera sería el tratamiento del agua en donde creemos que tenemos oportunidades también para poder tener la calidad suficiente para la industria que viene y que ahorita vemos como los parques industriales de Pilva que se acaba de abrir con la inversión de Michelin estamos hablando de una... 467 hectáreas de este parque industrial donde Michelin llega casi a 100 hectáreas y que nosotros estamos apoyando ahí para el agua el suministro del agua y estamos considerando también el reuso que en su momento ya como parques industriales de primer mundo tienen la necesidad las propias empresas las propias empresas que están solicitando esta condición entonces si nosotros en esa condición y en la industria curtidora también el reuso que se lleve a cabo estaríamos sustituyendo el agua potable que en su momento se pueda dar en algunas de esas áreas para que podamos tener mayor sustentabilidad entonces estamos hablando empezando de ese ciclo lo haríamos virtuoso y en ese esquema estaríamos teniendo mejores resultados que los que hasta ahorita tenemos como lo comentaste tú al principio Zapal es un referente a nivel nacional pero estamos identificando algunas oportunidades para que podamos mejorar todavía la antigüedad la red por ejemplo no les provoca problemas en este momento todavía es vigente bueno la red es vigente y ¿cómo nosotros analizamos la red? la parte antigua de la ciudad también bueno es que estamos hablando del alcantarillado y estamos hablando de la red de distribución de agua y quisiera separar los dos temas en cuanto a la distribución de agua la eficiencia física es un factor muy importante cuando tenemos muchas fugas cuando inmediatamente estamos dándonos cuenta que no tenemos que tenemos problemas que tenemos problemas en la red y es cuando procedemos a cambiar la red de distribución de agua siempre midiendo la eficiencia física es el agua que nosotros inyectamos contra el agua que pasa a través de un medidor de agua y que tenemos el 67.8 y que ese porcentaje es un porcentaje muy bueno es mejor a nivel nacional mira tal vez la mejor empresa la mejor del mundo ande en el 80 o clandestinaje pueden ser las 12 combinación sin embargo llegar al 100% sería incosteable porque siempre estoy con la calidad no es imposible es imposible entonces pensar que tenemos un buen porcentaje y tenemos la meta de llegar muy pronto al 73% es una meta que queremos ganar por lo menos un punto se lo planteó este consejo se lo planteó este consejo los consejeros están muy metidos apretando mucha operación para que esto suceda bueno en cuanto al alcantarillado y todo eso que también es un problema real en la ciudad hemos estado lo que pasó aquí en el malecón hemos estado que estuvimos cambiando colectores porque ya tiene 40 años y siempre es una molestia cuando abrimos las calles y cosas policiales fue un mal necesario ahora pues estamos haciendo muchos colectores más y trabajando hemos invertido más en que nunca en obra pública y todo eso tiene que ver con colectores ¿qué pasa con los colectores del centro? con las bóvedas la ciudad es muy antigua y tiene y entonces tenemos sistemas de monitoreo que tenemos que ir más a fondo para ir quitando los puntos conflictivos pero hay bóvedas hay infinidad de cosas que tenemos que atender bueno finalmente van a empezar las obras creo que eso es un anuncio importante estará bien comunicada la ciudadanía me imagino en su momento por donde iniciará esto y también saber las fechas en su momento exactamente el nuevo distribuidor circuito macro distribuidor macro distribuidor tú quieres comentar pues también que seguimos trabajando con el ayuntamiento con el licenciado doctor López Santillana en algunos puntos si me lo permites es en la inclusión al desarrollo que es el eje 2 dentro del programa de gobierno y que es acceso a los servicios básicos en este hemos incluso no sé si puedo informar las colonias que se han construido se están construyendo las redes de agua potable y alcantarillado si lo si, si, por favor si no son 200 no son algo pero si creo que vale la pena porque han resultado beneficiadas ¿verdad? Panega de Nupalera Loma Verde 3 Santa Cruz 2 Artículo 4º Constitucional Valle de las Toronjas Cerrito de Guadalupe Valle de los Milagros 2 Lomas del Edén y Latinaja ¿Ese es acceso? Estos son la inclusión el desarrollo de los accesos a servicios básicos que es las redes de agua zonas ya regularizadas porque creo que no pueden instalar donde hay terrenos irregulares déjame comentarte precisamente que que son dos partes una en donde es la integración de las redes y en otra son las ampliaciones y en estas está Lomas de Medina Arboledas de la Cela de Villas de San Juan primera y segunda sección y y Barrilla y Vistaero esto es un beneficio para 14 mil 200 personas aquí estamos participando con el IMUBI de hecho son son coparticipaciones en la inversión IMUBI ha puesto 30 millones estamos hablando de este año de este ejercicio del ayuntamiento Zapal 30 millones el municipio 13 millones incluso Banco Mundial con 3 millones de pesos que es algo que también queríamos comentarte que estamos muy bien resulta interesante Pedro de las zonas irregulares nuestra estrategia es llevar agua en tomas públicas lo más posible tener tomas públicas y que la gente aunque tenga que caminar un poco tenga el acceso al líquido y sobre todo un líquido de calidad es la misma agua que tomas tú que tomamos entonces que esa gente y vamos a evitar enfermedades gastrointestinales vamos a llevar la mejor calidad de vida no puedes meterlo en los lotes porque sería una manera de regularizar o sea creo que ese es un problema exactamente yo les quiero agradecer mucho la información que nos comparten y estar atentos a lo que se viene que son estas obras del micro distribuidor pero te pediría que regresaran y nos platique cuando está esto más cerca ¿no? si con mucho gusto estamos a tu orden muy amables tanto Pedro González como Leonardo Lino presidente del consejo y director de San Pal estamos haciendo estas entrevistas lo que pasó en un año en León que viene ya el primer aniversario del gobierno de Héctor propio Santillán hoy una pausa regreso vamos a platicar con los defraudados de Acremex de Acremex